Buenos días, buenos días, Dios le bendiga. Por aquí estamos nuevamente transmitiendo la Escuela Dominical de Fuente de Gracia. Y hoy estaremos hablando bajo el tema Raíz de Amargura. Creo que los que nos acompañaron en el estudio bíblico del martes pasado, pues escucharon un poquito sobre el perdón. Estuvimos hablando y abarcando sobre esto. Y el Espíritu Santo me movió a seguir hablando en esta misma línea. Y hoy estaremos hablando de la Raíz de Amargura. ¿Y qué dice la Biblia sobre la Raíz de Amargura? Amén. Así que si me acompañan, vamos a estar leyendo en Hebreos 12, del 12 al 15. Y voy a estar leyendo bajo la versión de la Reina Valera 1960. Dice así, Hebreos 12, del 12 al 15. Dice el 15, lo siguiente. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos se han contaminado. En la otra versión que generalmente también uso mucho, que es la Nueva Biblia Viviente, dice que no envenene a muchos. Dice que porque muchos se han contaminado, esa parte en la otra dice que no envenene a muchos. Pero vamos a ver qué dice el diccionario sobre lo que significa Raíz de Amargura. A veces nosotros leemos en la palabra y no nos percatamos lo que Dios nos quiere decir. Voy a volver un poquito al verso 12 antes de proseguir. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mira qué contraste hace en el preámbulo de entrar antes de hablar de la raíz de amargura en este verso. Cuando Pablo nos habla de esto, él especifica, dice que por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Muchas veces cuando nosotros tenemos raíces de amargura, no podemos alabar a Dios. Por eso él dice manos caídas. No hay una mano levantada para alabar al nombre de Dios. Porque esto que él habla en el verso 13, 14, hasta llegar al 15, nos especifica de que cuando hay algo en nosotros, llámese raíz de amargura, dolor, no podemos alabar a Dios. Y dice rodillas paralizadas, lo que también denota que se nos hace difícil orar. Y por eso muchas veces nos quedamos en ese tiempo, en esa situación, se podría decir, y ese sentimiento de amargura por mucho tiempo. Porque lo único que nos puede restaurar es el Espíritu Santo y es Dios. Y cuando alabamos a Dios y oramos, pues podemos ser libres de aquello que nos está paralizando. Dígase raíz de amargura, dígase herida profunda, dígase dolor. Dice el verso 13, vuelvo y te leo. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que se ha sanado. O sea, esa parte que tenemos adolorida, esa parte que tenemos aquejante, esa herida nos puede hacer salir del camino. Porque a veces queremos justificar tanto lo que nos está pasando, que llegamos a ser hasta indolente e insensible de lo que Dios nos está hablando a nuestro espíritu. Y tú dirás, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, que es que cuando estamos cojo en el camino, es porque, y vamos a hablarlo más adelante, no me quiero adelantar, pero una de las cosas que nos lleva a tener una raíz de amargura es la falta de perdón, así como hablamos la semana pasada. Pero no quiero irme adelante, déjame ir paso por paso para que vayamos entendiendo cómo nos puede afectar una raíz de amargura en nuestras vidas. Mira lo que significa raíz de amargura. Vamos a, realmente no hay una frase exacta que se pueda llamar como raíz de amargura, pero tenemos el significado individual de cada cosa. Y vamos a hablar qué es una raíz, porque hablamos de raíz de amargura y todos sabemos, bueno, es una mata, no es un árbol específico con este nombre. Pero vamos a ver lo que nosotros llamamos, y la palabra de Dios llama raíz de amargura. Dice que una raíz es un órgano de la planta desprovisto de hojas y generalmente introducido en la tierra, que crece en sentido contrario al tallo y sirve de sostén para sostener la tierra. Dice, y es que transmite las sustancias y minerales y el agua necesaria para el crecimiento de la planta y su desarrollo. Oye lo que, oye lo que yo quiero que tú entiendas. Es un órgano de la planta desprovisto de hojas y generalmente introducido en la tierra, o sea, nadie lo ve. Crece en sentido contrario al tallo, o sea, crece en lo contrario de lo que tú puedes ver. Sabe que el tallo es algo, es la parte, es el tronco, tallo, podemos llamarle, que tú ves el crecimiento cuando va creciendo. Y siempre es en sentido vertical, que crecen todos los tallos o los troncos. Pero esta raíz dice que crece en sentido contrario y crece dentro, debajo de la tierra, donde nadie la puede ver. Generalmente para tú ver las raíces de un árbol, tú tienes que escarbar. Muchas veces con utensilios necesarios para poder escarbar, porque algunas son profundas. Y dice esto, que es lo que permite, o sea, es el transmisor, podemos decir, que lleva la savia y los minerales para que el tallo o ese árbol sea nutrido. Entonces, cuando hablamos de raíces, ¿verdad que sí? Es lo que sostiene, es lo que nutre. Por ahí es que pasa toda la savia bruta para llevarle los minerales necesarios para el desarrollo de ese árbol. ¿Verdad que sí? Entonces, si ponemos en prospecto lo que quiere decir raíces para nosotros, es algo que está muy profundo, que está muy dentro y que es lo que nos lleva esa savia, ese mineral, esas cosas para que nosotros nos desarrollemos como personas en la parte espiritual y en la parte emocional. Pero mira qué sigue diciendo la palabra amargura. ¿Qué significa la palabra amargura? Dice, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Entonces, cuando tú pones esas dos palabras y la haces una oración, o la haces dos palabras juntas o compuestas, como tú quieras llamarla, raíz de amargura, tú estás hablando que tú tienes una raíz que está llevando, que en vez de los minerales nutrientes positivos, está llevando un sentimiento duradero de frustración, está llevando resentimiento, está llevando tristeza, especialmente por haber sufrido un dolor o una desilusión o una injusticia. O sea, que ese árbol tuyo se está nutriendo de esas cosas que no son nada positivo para ti, de esas cosas que cuando tú pones a verlo en un contexto son dañinas. Entonces, lo que ese árbol, perdón, está suministrando al resto de sus tallos, de sus hojas, son cosas que podemos decir hasta venenosas, como decía el verso en la otra versión de la Biblia. Llegamos a ser venenosos para todo el que está a nuestro alrededor, tóxico, se podría decir, porque esa gran amargura que llevamos dentro, que creemos que es muy profunda y que también creemos que nadie la puede ver. Al contrario, todo el mundo puede ver. Porque cuando tú te das cuenta de que está siendo tóxico, todo a tu alrededor llega a ser tóxico, porque tú lo llegas a intoxicar. Por eso es que es importante nosotros identificar esas pequeñas cosas que nos pueden llevar a ser ese tipo de personas que no sea agradable estar a nuestro alrededor, pero también podemos dañar a otros. Y yo quiero hablarte sobre varias causas de las raíces de amargura. Y yo quiero que tú recuerdes que quizás tú digas, bueno, ella se refiere al estudio anterior. Sí, vaya a nuestra página de YouTube, a nuestro canal, perdón, y ahí está sobre el perdón. Pero hoy yo te voy a abarcar unos temas sobre el perdón también que estuvimos hablando. Dice, la falta de perdón, la reincidencia y el odio son tres cosas que llevan a las raíces de amargura. Y tú dices, reincidencia, sí. Lo que pasa es que a veces somos reincidentes con tener problemas o llevarnos desilusión con una misma persona. Sea un papá que quizás no haya tomado la posición de padre como debe tomarla. Y cuando llegan todos esos sentimientos y esa persona tú dices, le voy a dar la última oportunidad. Yo voy a esperar, voy a perdonar a mi papá. Y para esta Navidad yo lo voy a invitar a mi casa a que cene con mis hijos. Quizás ha sido un papá ausente. Quizás ha sido un papá que nunca ha estado presente en ninguna de las áreas, ni emocional, ni financiera, ni física. Y esa reincidencia nos lleva, lleva a crear una raíz de amargura a esa persona. Sea que lleguemos a odiar a alguien. Sabe que es un sentimiento muy feo, pero existe. Y la reincidencia y la falta de perdón te pueden llevar al odio. Por eso yo creo que tú entiendas que esa raíz de amargura no solamente brota o crece simplemente porque hoy decidiste tener esa raíz de amargura o naciste con esa amargura. No, todos nacimos con la misma oportunidad, pero las heridas, el tiempo, las cosas que nos van pasando, perdón, nos van creando todas estas heridas que nos pueden llevar a esa falta de perdón, nos pueden llevar a esa reincidencia. Y tú dices, Dios mío, pero ¿por qué reincidencia? Es que muchas veces el que te hiere una vez, te hiere más de una vez. Sea ese esposo o esa esposa que quizás no se mida al hablar. Y cuando habla, puede herir. O esos hijos rebeldes, muchas veces que tú aconsejas y aconsejas y aconsejas. Y quizás le está tratando de evitar que tenga un fracaso o esas cosas. Y sus palabras son hirientas para ti. Y somos madres, somos esposas, somos hijas. Y todas esas cosas nos afectan. Al igual que si es el caballero, es hijo, es esposo, es padre. Y todas esas cosas igual le afectan. Y eso puede crear cualquier raíz de amargura que pueda dañar. A veces fuimos heridos por las personas más cercanas, aun cuando éramos niños, sin entender. Y todas esas cosas sin resolver pueden llegarnos a algo más allá. Que es lo que te hablo hoy, raíz de amargura. Pero el Señor sabía que íbamos a pasar por todo eso. Y Pedro le hace una pregunta muy curiosa que él le responde aquí en Mateo. Pero yo quiero que tú entiendas que cuando Dios le responde a Pedro, él entendía que era necesario darnos una fórmula perfecta para entender. A veces nosotros no entendemos cuando Dios nos pide algo. A veces lo vemos, quizás, hablaba con una persona un día y me decía, es que eso es imposible. Cuando Dios nos deja algo escrito en la palabra es porque él sabe que lo podemos lograr. Incluso por eso él se hizo hombre. Él vino a la tierra como hijo de Dios, hecho hombre, para que nosotros pudiéramos experimentar que en nuestra posición de hombres, de seres humanos, podemos alcanzar muchas cosas como él lo hizo. Claro, solamente con el Espíritu Santo y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Y aquí Pedro le pregunta en Mateo 18, 22, y dice así, Jesús le dijo, no te digo, él le pregunta que cuántas veces tenemos que perdonar. Y él le dijo, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta un setenta veces siete. Me encanta porque Pedro era atrevido. Yo me imagino que el resto de los discípulos también preguntarían, o por lo menos cabilgaban en sus mentes, wow, cuántas veces habrá que perdonar. Pero Pedro siempre atrevido y sin problema. Y yo creo que nosotros tenemos que llegar a ser como el Señor, como Pedro, en esa sagacidad de ser transparente. Porque a veces nosotros tenemos preguntas ante Dios, que nosotros nos cohibimos de esas preguntas, porque a veces pensamos que, wow, ¿y qué dirá el Señor? Pero ya el Señor sabe lo que nosotros pensamos. Ya el Señor sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y nuestras mentes. Por eso él decía, él conoce tanto nuestros corazones, que él siempre nos decía que nos cuidáramos. Dice en Proverbio que engañoso es el corazón, ¿verdad que sí? Y creo que en Proverbio 10.23 habla, no recuerdo si es la cita exacta, pero creo que sí, hablaba que de toda cosa guardada guarda nuestro corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad que sí? Pero mira lo que dice aquí sobre el corazón. En Jeremías 17, del 7 al 10, dice, Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echarás, ¿qué? Raíces, hablamos de raíces, ¿verdad? Y no verá cuando viene el calor, sino que su soja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, él mismo te pregunta, ¿Quién lo conocerá? Dios dice, y mira lo que contesta el 10, Yo Jehová, que escudriño la mente, y pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, él te habla, te estoy hablando de raíces, y te estoy hablando de árbol, y aquí en Jeremías, él no lo explica de una forma tan, tan textual. Habla de raíces, que están junto al agua, que se van a nutrir de Dios. Por eso yo te digo que es importante, que nosotros nos nutramos de Dios, para que todas esas raíces de amargura, amargura puedan sanar. Y que cuando alguien pueda ser reincidente, nosotros darle la fórmula de Pedro, las 70 por 7, que son 490, y yo te digo cuando, él no especificó cuántas veces, eran, si eran una vez al mes, 400 veces por mes, por día. Tú me preguntas a mí por día. Dicen, dicen, hay un estudio, que dice que nosotros experimentamos, 464 emociones al día. Y si nosotros experimentamos 464 emociones al día, yo creo que por cada de esas emociones, Dios nos está dando uno punto algo de perdón. Porque sabemos que nosotros en nuestras emociones, podemos herir inconsciente o conscientemente, a las personas a nuestro alrededor. Y si nosotros experimentamos eso, y yo me río, porque es algo exacto, exactamente no es para hombre o mujer, ese estudio especifica que nosotros experimentamos al día, es todas esas emociones. Y yo decía, Dios mío, ¿cuántos experimentarán las mujeres un poquito más que los hombres? Pero es un averaje de cuántas. Y aquí Dios nos manda a perdonar 490 veces. Yo digo, no señor, esto es al día, porque si en un día nosotros experimentamos esa cantidad de cambio de emociones, imagínate cuántos perdón nosotros debemos pedir o perdonar al día. Dios quiere que nosotros entendamos a tener compasión, y esa compasión nos va a llevar a extender la mano misericordiosa a aquellos que nos hieren, sea esposo, sea hijos, sean padres, sean vecinos. Y yo no menciono tanto las personas externas, y usted dirá, ¿pero qué familia? Es porque cuando es de cerca, el dolor es mayor. Si a ti un vecino te ofende, tú, bueno, te duele, pero es una opción si tú quieres ver al vecino. Pero la familia, las personas de tu círculo íntimo, siempre tú vas a tener una relación con ellos, y por lo general te va a doler mucho más. Por eso me refiero siempre al círculo íntimo. Amén. Mira lo que dice sobre el odio, proverbio, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitudes de falta. Yo quiero que tú entiendas que el amor de Dios, uno de los primeros, el único, yo digo, antídoto, para las raíces, para las raíces de amargura es el amor. Y lo vamos a empezar a ver en diferentes aspectos, cuando nosotros hablamos de esta raíz. Pero es nosotros identificando, si nosotros la seguimos nutriendo, si nosotros seguimos nutriéndola de esa savia bruta, que nos va a marcar más. Y aquí, la gente, Pablo habla de que nosotros podemos evitar, dice, podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es algo muy grave cuando él dice la gracia de Dios, sino si Dios pagó un precio en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos, por gracia. Cuando habla de la gracia de Dios, habla de la salvación de Dios. Y a veces nosotros tenemos tantos problemas no resueltos dentro de nosotros, que nosotros podemos constrictar al Espíritu Santo y poner nuestra salvación. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, para no, no podemos evitar lograr, aleluya, la gracia de Dios. Otra cosa que te llevan a crear raíces de amarguras, y muy profundas, increíblemente, es la culpabilidad. Y yo te voy a leer una historia de una mujer, en la Biblia, una mujer que se denominó una mujer muy sabia, pero que en un momento de su vida se sintió tan amarga que prefirió que le cambiaran su nombre. Y te voy a hablar de Noemí. Todos sabemos la historia de Ruth y Noemí. Ella fue una suegra excelente. Incluso fue quien, fue su mentora de Ruth, aún después de la muerte de su hijo. Pero vamos a hablar, y vamos a ver por qué yo hablo de esa raíz de amargura con Ruth y Noemí. Mira lo que dice. Vamos a ver qué dice el diccionario sobre la palabra culpabilidad. Dice que la palabra culpabilidad es la consideración de alguien como responsable de actuar en contra de una norma o de su propia conciencia. Mira qué triste o qué detalle a tener pendiente. Cuando hablamos de culpabilidad, hablamos de la consideración de alguien como responsable de actuar en contra de su norma o de su propia conciencia. Mira lo que decía. Te voy a dar un preámbulo de la historia de Ruth. Y Noemí, para que tú sepas por qué ella se sentía así y por qué algunos, algunos, la Biblia no especifica esto, pero algunos teólogos dicen que por eso ella sintió tanto dolor. Dice que el esposo de Ruth, perdón, de Noemí, Abimelech, él era un señor adinerado de la familia de Vos, quien luego se casa con Ruth. Pero llegó un momento donde en Belén había una escasez. Yo no sé si eso te escuche a lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia, donde muchos han perdido el trabajo, donde muchos están en situaciones financieras difíciles. Y yo quiero hablarle a esa mujer de Dios que me escucha hoy. Ten cuidado en tu insinuar o incitar a tu esposo a tomar decisiones por miedo. Porque muchas veces nosotros tenemos que quedarnos en tierra de Belén para poder ver el milagro de Dios. Nosotros no tenemos que salir a tierra de Moab para buscar lo que quizás parecía bendición y después llegar con las manos vacías. Y aquí hubo una mujer, una mujer que por el grito que ella da a su regreso me hace pensar y poner y estar de acuerdo con aquellos historiadores que hablan de que ellos salieron de Belén a la tierra de Moab. Primeramente, Moab no era tierra para los israelistas. Dios siempre prometió proveerle a su pueblo en su tierra. Incluso les prohibía que se casaran con Moabitas. Indirrut era Moabita al igual que Orfa. Pero Orfa decidió regresar a su pueblo más Ruth decidió irse con Noemí a Belén. Y te hablo a ti mujer que muchas veces insiste y quizás en cierta forma eres la que manipula para que ese esposo tome las decisiones y no permites que ese esposo tome la decisión por él mismo. Mira esta mujer. Quizás había, dice que llegó una escasez y cuando llegó la escasez ella se fue con su esposo y sus dos hijos y se mudaron a Moab. Allá en Moab murió su esposo, murió sus dos hijos y ella llegó sin nada. Salió con esposo e hijos y llegó solamente con una nuera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te va a bendecir él no necesita que tú vayas corriendo detrás de la bendición. Y muchas veces las raíces de amargura llegan por malas decisiones a veces financieras que a veces lo tenemos que perder todo para nosotros poder entender quién es que suple. ¿Quién es ese Dios que nos hace, que nos dice que dependamos de él en todo momento? Y aquí vemos una mujer que cuando llega y entra de regreso a su pueblo, a su tierra natal donde todos la conocían y dice que era una mujer muy buena. Y por eso yo te quiero decir mujer de Dios no es que seas mala, es que a veces nosotras como mujeres tendemos a querer ayudar a nuestros maridos a tomar las decisiones. Y no te digo que siempre fui igual, he aprendido y todavía sigo aprendiendo. De hecho, esta mañana hablaba con mi esposo y después que él me habló entendí que él tenía toda la razón porque a veces nosotros queremos resolver y tomar, creemos que ya tenemos el plan. ¿Por qué? Porque somos planificadoras. Así nos diseñó Dios para hacer esa ayuda idónea y como ayuda idónea uno del diseño y parte del diseño perfecto de Dios en nosotros es nosotros salir al rescate y tratar de hacer cosas para ayudar a nuestros esposos. Pero el diseño de ellos es cabeza, es tomar decisiones, es hacer cosas para que nosotros solamente estemos ahí como esa ayuda, como esa ayuda y esa persona para ejecutar. Es lo que dice cuando buscas el significado de ayuda idónea. Pero muchas veces brincamos una parte de entender que somos colaboradoras, no la que tenemos que hacer todo. Y aquí vemos una mujer que insiste, parece ser que ella insistió en mudarse a Moab. Y esto, y esto, esto, esto que yo estoy conjeturando aquí quizás parece y me puedo alinear con esos historiadores que hablan y dicen lo mismo. Porque cuando ella así le es en Ruth uno, del 20 al 21, oye como ella habla. Cuando, cuando la gente dice ay no es Noemí la que viene en el 19, aquella no es Noemí. Mira lo que ella responde y ella le respondía no me llaméis Noemí sino llámame Mara porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella entendía que Dios lo había hecho y yo entendía que quizás ella entendió que tomó o incitó a su esposo a tomar decisiones que no eran la correcta. Si tú lees la historia cuando Ruth se casa para poder rescatar y poder volver a tomar el linaje del esposo muerto por medio de vos significaba que ese hombre también tenía parte de ese linaje lo cual lo hacía un hombre alinerado. pero en el momento que las cosas se parecen difíciles nosotros queremos correr no que es que estamos yo estoy transmitiendo desde Georgia voy a hablar de este de este estado no es que aquí se pusieron las cosas malas en Georgia vámonos a la Florida pero tenemos que ser pacientes y tener cuidado donde Dios nos mueve porque donde Dios nos mueve él promete provisión de hecho en Deuteronomio 28 dice que las bendiciones de Dios nos perseguirán y nos alcanzarán no tenemos que salir corriendo detrás de ella y aquí vimos una mujer que su nombre significaba placentera o dulce y llega ahora llena de amargura ella lo establece y lo dice porque grande amargura ha puesto mi todopoderoso era como que ya había acabado su descendencia era como que ya había acabado su familia era como que ya era su fin y tuvo una nuera que la amó tanto que decidió seguirla pero realmente la condición bajo la cultura donde ella estaba era demasiado demasiado en una exposición demasiado difícil estaban las dos ya que Noemí no solamente había llegado viuda pero tampoco tenía como sostenerse y dice y dicen que ellas llegaron en una situación no solo difícil sino que después ella tuvo que darle la estrategia a su nuera para que recuperara el linaje y Dios le dio una sabiduría hacer una suegra que le dieran los consejos mejores que podía tener Ruth en ese tiempo pero su nombre ella lo llamó Mara que significa amargura significa dolor ¿sabes por qué? porque hay amarguras que te llevan hay situaciones que te llevan a ser una persona amarga y en ese momento las raíces de Noemí estaban siendo amargas yo me imagino que cuando ella llegó a Belén cuando ella revivió de donde ella salió con sus hijos cuando ella revivió de donde ella salió con su esposo y ahora llegar sola en una situación tan difícil yo me imagino que ella diría Dios mío señor yo no quisiera vivir y me imagino los recuerdos de ver donde sus hijos quizás estuvieron su niñez donde ella estuvo bien con su esposo pero tú sabes una cosa amado hermano que el lugar donde el enemigo te quiso destruir es el lugar donde Dios va a usar para restaurarte el lugar donde el enemigo quiso que tú soltaras todo lo que Dios tenías es el lugar donde Dios te levanta es el lugar donde Dios te entrega lo que él ha dicho que tiene para ti ella no podía recibir en tierra ajena lo que Dios había dicho que será en tierra de Dios por eso yo te digo donde Dios te establece tú tienes que echar raíces tú no puedes correr porque las cosas se pongan difíciles porque de donde tú salgas Dios será tu guía si tú buscas la dirección de Dios pero si la dirección de Dios no es y es la tuya por miedo yo quiero que tú entiendas que en este tiempo nosotros tenemos que estar en la brújula de Dios y aquí vimos una mujer que tomó una decisión que le creó una raíz de amargura para toda la vida yo me imagino que cuando ella vio que Dios tuvo cuidado de ella y cuidado de Ru me imagino que Dios fue sanando pero ella tuvo que confesar yo estoy amarga tengo un dolor tengo una amargura yo me fui con mi esposo yo me fui con mis hijos ahora yo llegué sin nada hay decisiones que nos pueden llevar a una raíz de amargura por eso es necesario amado hermano y amada hermana que me escucha que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión sea dirigida por Dios en todo momento porque Dios siempre quiere sanarnos y llevarnos a lo mejor siempre quiere lo mejor para nosotros aquí había una mujer que su nombre era placentera ya Dios le había dado un nombre profético sobre ella y ella empezó a insistir en algo en contra de lo que Dios no quería Dios nunca quiso que su pueblo se mezclara con otro pueblo Dios nunca quiso que su pueblo dejara su pueblo pero como las cosas se complicaron ella quiso correr con su familia y vemos que al regresar había un dolor no permita que ninguna situación te lleve a correr donde te cause dolor las raíces que Dios ha puesto es para hacer como están Jeremia dice al lado de una fuente de Dios al lado de una fuente donde tú te puedas nutrir no donde te nutras de esos recuerdos de amargura que empiecen a secar tu tronco que empiecen tus hojas a secarse que empiece tu árbol aleluya a disminuir y a verse como un árbol seco porque le has permitido a todas esas raíces de amargura que sean lo que nutran las raíces de amargura te pueden llevar oh santo a vivir una vida tan infeliz que muchas veces hasta cuestionar porque estoy aquí pero yo quiero decirte estás aquí porque Dios tiene un plan contigo estás aquí porque Dios no ha terminado con tu matrimonio estás aquí porque Dios no ha terminado con tu relación con tus padres estás aquí porque Dios no ha terminado de restaurar esa relación con tus hijos porque Dios es el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas sobre nuestros hijos sobre nuestro matrimonio pero tenemos que a veces que pasar por procesos donde nos lleve a sanar para nosotros identificar qué es eso amargo que destila nuestra piel a veces nos quejamos del marido que es rudo o de la mujer que es ruda pero recuerda que si tú estás alimentando esas raíces con raíces de amargura lo que va a destilar de ti lo que va a salir de ti es amargura y vas a estar propicio para herir a aquellos a los que te rodean a los que estás ya sea en tu trabajo ya sea en tu casa ya sea en tu círculo íntimo de tu familia de tu iglesia por eso es necesario nosotros llenarnos de la savia bruta necesaria esa palabra de Dios que nos es la que nos hay santo nos confronta nos lleva a identificar esas áreas que nos están haciendo que nuestro árbol se esté secando y nuestras hojas se estén cayendo porque Dios no quiere eso para ti no lo quiere Él quiere que seas como árbol plantado junto a corriente de río que da fruto a su tiempo y que sus hojas no caen eso es lo que Dios quiere para ti pero el enemigo no quiere eso para ti Él te quiere amargado Él te quiere siempre pensando que estás derrotado que ya no vas a poder perdonar a esa persona que eso que te pasó en la niñez eso nada más te pasó a ti que nadie más lo ha experimentado y por eso tú no eres no eres merecedor de esas cosas que Dios quiere para ti pero yo quiero decirte que eso es una enemiga eso es una mentira de Satanás para dejarte en la amargura para dejarte siempre pensando que no hay más nada para ti que no hay una esperanza para ti cuando Dios dice que Él nos da para que podamos nosotros llevar esa savia bruta esos minerales necesarios a nuestras ramas y poder destilar amor para aquellos que nosotros aleluya están a nuestro alrededor la palabra habla de pagar mal con bien aquellos que te hieren ámalos aquellos que alguna vez te han dejado heridas ámalos muéstrale a Dios porque Dios va a hacer que ese amor tuyo los redargulla los sane a ellos pero también te sane a ti y que lindo cuando tú puedes sanar a otros aún de las migajas de esas heridas que tú piensas no podías sanar amén otra cosa que daña mucho y nos causa raíces de amargura es la envidia la envidia y tú dirás pero cómo va a ser que nosotros podemos batallar con envidia a veces inconscientemente nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón inconscientemente que queremos la vida de fulano de tal y más con las redes sociales que ahora venden tantas cosas y muchas de esas cosas son tanta ficción porque la gente déjame decir te pone lo que entiende que te puede impresionar o te puede impactar pero sus tiempos de dolor y sus malos tiempos aunque algunos lo ponen pero la gran mayoría las que son personas o las personas que son de admirar no las ponen y nosotros queremos vivir una vida equivocada tras aquellos que no yo te voy a leer otra historia también donde pasó algo de envidia donde pasó entre dos hermanas y era una situación un poco difícil porque aquí hablamos de Jacob y sus dos esposas las cuales eran hermanas de padre y madre y estas mujeres tuvieron una situación difícil porque las dos vivían juntas pero una envidiaba lo que tenía la otra y la otra envidiaba lo que tenía la otra nunca pudieron disfrutar aunque ellos allá se practicaba la poligamia donde tú podías tener más de una esposa pero las dos vivían con tanto dolor tanto dolor pero yo quiero decirte que lo que tú lo que tú no conquiste tus hijos los van a batallar de una manera u otra mira mira esta historia estamos en Génesis 31 dice viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob dame hijos si no me muero Raquel aunque era la amada por Jacob aunque era la mujer que Jacob había pedido para casarse pero como todos saben la historia que por tradición ella era la menor tenía que casarse con su hermana Lea primero y déjeme decirle que fue una situación que yo digo Dios mío Señor tú tenías que tu misericordia cuidó no sé cómo las emociones y el corazón de estas dos mujeres porque si bien Labán le entregó a Lea a la semana si usted ve la Biblia dice a los 7 días a la semana él le trabajó 7 años más pero a la semana él le entregó a Raquel o sea que en plena luna de miel tuvo dos lunas de miel no sé cómo se funciona eso a la semana tenía dos esposas en una casa si usted me pregunta a mí yo digo Señor yo no entiendo pero lo que tú nos quieres enseñar es que a veces tenemos que pagar consecuencias por nuestros actos anteriores y todos saben por lo que Jacob hizo pero cuando tú ves el hijo de Raquel José ese amado de su padre también fue envidiado por los hermanos entonces muchas cosas que nosotros batallamos si no rompemos en tiempo nuestros hijos pueden batallar y aunque José no envidiaba no tenía el mismo sentimiento pero sus hermanos a él y por eso tomaron decisión que a la larga fue para bendición de ellos porque ya Dios había hablado un plan sobre él entonces tenemos que entender que Dios hay cosas que nos llevan y usted dirá si a veces vivimos en una envidia constante que no podemos estamos amargado por tener la vida de otro cuando Dios ya no ha dado lo que Dios te ha dado es lo que tú necesitas lo que tú tienes es lo que tú necesitas no podemos estar esperanzado con lo de otro sino lo que Dios ya no entregó si Dios te dio algo valóralo ámalo cuídalo porque es lo que Dios te dio para ti y yo quiero hablarte también de las heridas las heridas nos llevan a ser amargos y yo he escuchado sobre esta sobre esta particular mujer en la Biblia en una manera muy co-descendiente y la persona la tiene y las personas que hablan sobre ella hablan en una manera muy despota es que es una mujer carnal es que es una mujer pero cuando yo veo aquí yo veo una mujer herida una mujer que en un solo día perdió todos sus hijos de un solo golpe y tenían una una dice la palabra que tenían una una posición económica muy privilegiada y en un día todos lo perdieron y su y aparte que pierden todo su esposo enferma queda enfermo y te estoy hablando de la mujer de Job es muy fácil juzgarla somos muy fácil para juzgar el que está pasando por una situación somos muy fácil decir pero y por qué esa mujer se siente así o no mira lo que esta mujer le dice a Job te estoy diciendo que fue lo correcto no fue lo correcto pero ella estaba en una situación de su vida muy amarga donde sus raíces de amargura estaban siendo nutrida por esa pérdida de todos sus hijos en un solo día donde ella está viendo ahora su esposo casi también morir y yo no quiero que tú entiendas que estoy justificando lo que ella le dijo sobre Dios no pero yo quiero decirte que si tú no te cuidas tú también puedes herir a Dios y negarlo en un momento cuando estás llena de amargura porque esta mujer le dijo entonces le dijo su mujer aún tienes tu integridad maldice a tu Dios y muérete ella le decía eso porque yo me imagino que ella se sentía igual ella quizás dijo ya no tengo ya no tengo hijos se me fueron todos yo no sé pero no sé si usted entiende lo que es perder un hijo yo nunca he perdido un hijo pero de pensarlo he perdido personas muy cercanas pero de pensarlo me da un dolor irreparable y esta mujer no perdió uno perdió todos sus hijos en un mismo día también perdió todas sus finanzas en un mismo día quizás esa señora no tenía que lavar cocinar y hacer nada y ahora pierde sus hijos pierde todo ahora tienen que lavar cocinar planchar hacer todas las cosas que hacemos como ama de casa y cuidar a un esposo enfermo que quizás ella tampoco está entendiendo su tranquilidad porque cuando tú tienes una relación con el señor aún los vientos se tornen tú estás en paz y yo me imagino que ella no tenía la misma relación que tenía Job me imagino no estoy segura porque si no no hubiese contestado así y yo me imagino que en la pasividad de Job de ella ver a Job tan pasivo entendiendo y diciendo Jehová Dios Jehová sea el nombre de Dios glorificado eso le explotó el cerebro a esa señora como tú puedes yo me imagino como tú puedes estar tan tranquilo cuando estamos viviendo esta situación y lo que yo oigo en esta expresión de esta mujer no es una mujer carnal es una mujer desesperada es una mujer herida es una mujer que está diciendo tú estás muy tranquilo tú te debiera también ir allá mismo al otro lado porque si tú estás tan tranquilo había un dolor y yo no sé si usted sabe pero cuando la gente está herida hiere a otros y así yo yo escucho esta mujer es una mujer tan herida que lo que quería era herirlo a él quizás ni lo que dijo lo dijo de un corazón con un sentimiento de decir lo que quiso decir no sé si usted le ha pasado situaciones que está tan dolida que usted dice lo primero que le viene a la boca pero la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca entonces yo creo que esta mujer estaba bien herida y no tenía una relación con Dios por eso es importante tener una relación con Dios porque cuando tú vas teniendo esa relación con Dios esas raíces de amargura Dios te la permite a enseñar te lleva a identificar que te puede estar haciendo amarga y te dice no, no, no por ahí no no me agrada suelta eso perdona no permitas que eso vuelva y te ate porque hay cosas que la dejamos y perdonamos pero volvemos ahí y hoy quiero decirte no permitas que nada te ate no permitas que nada te ate sino que dale el antídoto perfecto porque las raíces de amargura te van a atar te van a hacer miserable te van a hacer llegar a un punto donde aunque tú quieras no vas a poder Dios quiere que tú sueltes todo eso que perdones me encanta tanto cuando si tú lees la palabra amargura si le cambiamos a la palabra amargura la C le ponemos la C de Cristo sabes lo que dice amar cura amar aquellos que te han herido va a curar tus heridas amar aquellos que te han hecho la vida imposible va a curar tus heridas amar aquellos que aún querían verte muerto pero hoy Dios te da la victoria de estar vivo cura las heridas hay una C en Cristo que nos dice todo lo podemos en Él quien es nuestra fortaleza en tu fuerza no vas a poder amar en tu fuerza no vas a poder perdonar en tus fuerzas tú no vas a poder llevar los minerales ni la savia bruta necesaria pero si tú le dices Señor no puedo pero tú me vas a ayudar yo te pido que tú hagas todo lo necesario en mi vida para yo poder perdonar y que toda raíz de amargura sea estirpada de mi vida en el nombre de Jesús yo quiero hablarte a ti que me estás escuchando hoy y que quizás en algún momento alguna raíz de amargura ha tocado tu vida de hecho la estás nutriendo porque cuando dices quiero perdonar pero no puede y abrazas el dolor y vuelves a acordarte como Ruth cuando llegó cuando salió con sus hijos y ahora llega sin nada yo quiero decirte que cambies esa G por esa C amar cura aquellos que te hirieron quizás ya están muertos quizás ya estén en la tumba pero tú puedes decirle Señor no tuve la oportunidad de perdonarlo en vida pero ahora yo quiero que tú arranques tú estirpes toda raíz de amargura aleluya que pueda detener de yo ver la gloria de Dios en tu vida en mi vida que pueda detener de yo ver mi matrimonio restaurado que pueda detener de yo ver a mis hijos restaurados que pueda detener de yo ver a mi papá salvo o a mi madre salva porque no la he perdonado quizás me abandonó cuando era niña quizás te abandonó ese padre también cuando era niño pero yo quiero que tú entiendas que hay que perderle el Señor si tú no sabes dónde está pídele salvación porque siempre en cada historia hay dos vertientes quizás tú solamente sabes una y esa una te ha llevado a criar a abrazar esas raíces de amargura que Dios te dice no son tuyas yo pagué un precio en la cruz del Calvario para que tú fueras libre para que tú disfrutaras de mi amor de mi paz y mi tranquilidad pero esa raíz no quieres soltarla o no quieres soltarte para atarte y tenerte toda una vida miserable triste y acongojada pero en el nombre de Jesús toda raíz de amargura es estirpada en este momento de tu corazón toda falta de perdón es estirpada en el nombre de Jesús y declaramos en el nombre de Jesús que tú eres sana y que el perdón llega a tu corazón y que la gracia de Dios te cubre y te sobreabunda de una manera especial cambia esa G por esa C amargura si cambias la G por la C será amar cura el amar cura toda herida y mejor y mejor que el amor de Dios que fue pago por nosotros en la Cruz del Calvario para que tú y yo no solamente fuéramos salvos sino libres y podamos disfrutar de una salvación y una vida plena en Cristo Dios te bendiga Dios te guarde y te esperamos próximamente con nosotros el próximo domingo en la Escuela Bíblica los martes a las siete y media estudio bíblico por este mismo canal los viernes a las siete por este mismo canal las damas a las ocho y media los caballeros por este mismo canal así que suscríbete a nuestro canal dale like a nuestros mensajes y esperamos que sigas sintonizado con nosotros cada vez y cada y cada domingo que puedas amén así que voy a orar para que el Señor se glorifique y que cada palabra sea sellada en ti de una manera poderosa Padre en el nombre de Jesús nombre nombre que sobre todo nombre mi Dios amado Señor gracias Señor por esta palabra Señor que podemos compartir yo te pido mi Dios amado que seas tú obrando de una manera poderosa Señor Padre que cada palabra tú la selles en los corazones de cada oyente Señor en el día de hoy Señor a ti te damos toda la gloria y toda la honra Señor porque eres rey bueno rey justo y hacedor de maravillas en el nombre de tu hijo amado Jesús amén un abrazo virtual para cada uno de ustedes y esperamos verlo pronto si no te has reintegrado a los servicios de la iglesia los domingos ya tenemos nuestro cervicarro así que acompáñanos desde el estacionamiento de nuestra iglesia y podrás sintonizar la estación 99.9 desde tu vehículo y podrás escuchar el mensaje pastoral cada domingo te esperamos y que Dios nos vemos en el próximo